El chino tiene un código Defiende el honor y la lealtad Y cree en un solo Dios todopoderoso El dinero El chino se busca la vida en la calle Le da muchas penas a su madre Se busca la ruina y lo sabe pero ordine No, no, de nadie Por eso se juega la vida Le persigue la policía Se fuga de noche y de día Ay, de, 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 de Una azulita ya folla, el chino trapichea Tiene billetes de verdad Toma hemetozaína y cocaína 13-12, fuck policía El chino solo piensa en billetes Un tiro te mete pa' evitar los grilletes Ni en qué lado tiene su banda en el barrio Está triunfado, dicen que es millonario La mujer del chino se lo gana La que sabe, sabe, la reina de la tana Raza y coraje parece gitana Dos bullantes si te pasas de la raya No la llantas los monos, los feos No la bullar al picoleto ni el geo Siempre callao' el chino nos da mosqueo Pero agarra la cacharra en tiroteo El chino se busca la vida en la calle Le da mucha pena a su madre Se busca la ruina y lo sabe Pero el dinero no nos da la idea Por eso se juega la vida Le persigue la policía Se fuga de noche y de día Podiaba ser pobre, viene de abajo Hizo de la droga su trabajo Lo primero o el dinero, lo demás Le sube al carajo, a destajo Sumando fardos, contando fajos Se hizo fuerte, coronó con veinte Triunfó con veintiuno y compró una veintidós Coleccionó las calas, nicó con tambón Lleva una treinta, tiene treinta y dos Es de sangre caliente Es un delincuente demasiado inteligente Lamentablemente la fiesta se pierde Se pierde, comete errores, se pierde Esa cabeza loca es un marrón Porque los socios se ponen nerviosos Al poder no le conmueve el corazón Al poder no le conmueve el corazón Nada personal, el negocio es el negocio Lealtad Lealtad Respeto y lealtad O no y libertad La ley de la calle no la del fiscal Lealtad Respeto y lealtad O no y libertad La ley de la calle no la del fiscal El chino Se busca la vida en la calle Le da mucha pena a su madre Se busca la ruina y lo sabe Pero el dinero no lo de la ley de Por eso se juega la vía Le persigue la policía Se fuga de noche y de día Ay lelelele Ay lelelelele Yo soy Ra Flamenco C-N-C Carne de cañón Salvio ¿Qué te fallecía? Si te fallecía El chino �